12.40, querido Carlos, de parte de nuestro amigo Santiago Checa. Tú eres... es un amigo. Es un amigo. Esto es un amigo. Quien tiene un comprensor... Madre de Dios. Madre mía, mientras lo pruebas, yo introduzco el tema. Es verdad que Quintino no tiene un tesoro, pero a veces hay que tener cuidado con lo que hacemos con las mascotas. Espérate un momento. Venga, asusta a mi casa cuando quiera, ¿eh? De verdad. Sí, sí. Toma esto. Estaba malo, ¿eh? Jo, es que no me... Toma, Alex. Es exquisito, tío. Exquisito. Tenemos con nosotros a Thor, que le gustan mucho los premios. Thor. Siéntate un momentito muy bien, que la gente vea que eres un animal educado. Y cariñoso. Oye, es verdad que generalmente nos gusta educar a los animales, pero a veces hacemos cosas con los animales no tan adecuadas. Pues no, no. La verdad, hay veces que el cariño que tenemos con nuestras mascotas puede ser, lo voy a decir muy claro, puede ser peligroso. Vamos a ver. Cometemos muchos errores. Por ejemplo, eso que nos demos besos en la boca, en lametazos de los canes. Mira, yo... Mira, ha dicho él que incluso a él no le gusta. Vamos a ver. Pensad una cosa. Los perros... A ver si todos los que vais a venir en los últimos programas vais a querer hablar ahora. Sí, sí, sí. Toma. ¿Quieres un poquito? Pero callado, ¿eh? Calladín. Thor. Todos los perros y todos los gatos tienen una capacidad bastante curiosa. Vosotros los veréis en casa, que hacen unas posturas muy extrañas, que si alguno de nosotros las intentáramos, seguramente nos partiríamos la columna. Sí. ¿No? Porque llegarse con la boca a la zona genital y o anal, yo lo veo complicado. Quizás sea por mi edad. A lo mejor alguien lo consigue, que no me importa. Pero lo que quiero decir es que los perros y los gatos lo hacen una... Thor. Sí, tú también lo haces. Thor, tranquilo. Todos los perros y los gatos tienen la capacidad de lamerse lo que es el ojete y otras partes pudendas. Con lo cual, yo os planteo, ¿es adecuado después de esa maniobra bucal del animal darle un beso en la boca? ¿No es quizá un exceso de cariño e incluso algo patológico? Hacedoslo mirar. Pensad lo que lleva esa saliva. Pero esa saliva nos la puede pasar a nosotros y nosotros le podemos pasar a algo mal al perro. Totalmente, totalmente. Totalmente, pero yo lo que estoy pensando es que, a ver, nosotros somos presuntamente seres racionales, tenemos el boquino más o menos limpio, nos cepillamos los dientes... Depende de quién, ¿eh? Bueno, sí, hay algunos que te acercas y dices hasta mañana, buenas noches. Menos de pozo. Vamos. Un pozo séptico. Entonces, yo de verdad, plantearoslo, y ya no solamente por dónde haya ido la boca, que es a la genitalidad o a la analidad, sino que también los perros cuando van por la calle, queridos amigos y amigas, pues tienen esa manía de chupar cositas. Cacas. Sí, generalmente no encuentran langostinos frescos, generalmente encuentran más bien productos en detritus. Y yo quiero deciros que no es la primera ni será la última vez que un propietario adquiera una enfermedad parasitaria grave... Cuidado. ...grave por ese contacto boca a boca. Muy bien. Yo entiendo que el cariño hay que expresarlo. También hay que tener en cuenta que a los perros muchas veces les hacemos un tipo de cariños que, aunque ellos se hayan acostumbrado, no les mola. No, no. A ti y a mí darnos un abrazaco de los que nos damos tú y yo nos gusta, nos sentimos bien, pero hay muchas veces que a los perros les incomoda, y más sobre todo si es un perro que no conozcas. Eso de acercarte a un perro que no conozcas, lo primero preguntar si le podemos tocar o no, y si le podemos tocar, le tocamos, nos lo dejan. ¿Con perro o con gato? Igual, claro. Si tú llegas a una casa que tiene cinco gatos, como en nuestro caso, bueno, lo que pasa es que en nuestra casa los gatos son prácticamente amantes de las personas, pero lo que sí que os pido es que nunca abracemos muy fuerte a un perro o a un gato, porque ellos se sienten incómodos, de hecho lo veréis con vuestros perros, aunque llevéis mucho tiempo con ellos, salvo que se hayan acostumbrado. Hay que expresar el cariño de otra forma, es mucho más sencillo. Muy bien. Bueno, que ya está llamando nuestros queridos espectadores, por cierto, Thor, de nuestra querida Lourdes Arraez, nuestra compañera Lourdes. Sí, señor. Madre mía, ¿cómo es Thor? Está por aquí su hijo también. Foto de Ana, una foto de Ana. De Ana o de un perro o de un gato de Ana. Efectivamente, es un pastor alemán, ¿verdad? Mi perro Simón es alérgico a los cereales, le doy un pienso especial, pero le estriñe. ¿Qué puede hacer? Pues no dárselo, ¿no? Vamos a ver. Evidentemente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando se hace un cambio alimentario, se pueden producir alteraciones digestivas normales. Si nosotros estamos comiendo una dieta, pues yo que sé, con muchas verduras, con muchos productos sanos y de repente cambiamos, pues nos puede producir un ligero estreñimiento. Evidentemente, los cambios de alimentación producen siempre alguna alteración. Y por ello os decimos siempre, y no nos cansaremos de repetirlo, que los cambios de alimentación hay que hacerlos de forma progresiva. Para los de la LOXE, progresiva es poco a poco. Poco a poco. Es decir, si le estamos dando 100 gramos, relájate que te está pasando un pelo. Bueno, le estás venga a dar chuches. Es que si no, no se calla, le puedo poner la mano. Lo que quiero decir, progresivamente, si tenemos a un perro que le damos, a un gato, 100 gramos de alimento, un perro, 100 gramos, y le vamos a cambiar el alimento, pues lo ideal sería en 7-10 días ir cambiando. 100 gramos empezamos, al siguiente día 90 y 10 del nuevo, 80 y 20 del nuevo, 70 y 30 del nuevo, me explico, poco a poco, así se acostumbran. ¿Qué pasa? Si le has cambiado la dieta y le estriñe, lo que tienes que hacer es hablar con el veterinario. Una pregunta, ¿hay laxantes caninos? Absolutamente, hay laxantes desde naturales a específicamente pensados para problemas ya intestinales. Muy bien, bueno, pues estamos hablando de las cosas que no debemos hacer nunca con nuestras mascotas, hemos hablado de no darnos un lametazo a los dos, no abrazarles fuerte, y yo no tenía mi cuñado que cogía a su perro y lo lanzaba al aire. Muy bien. Y le cogió, pero si no le coge. Pues no lo sé, supongo que la familia de tu cuñado habría tomado medidas. Levantarles al aire tampoco es la recomendación. No, 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 vamos a ver, los animales, tened en cuenta que nosotros podemos tener la intuición de lo que es un salto al vacío, ellos evidentemente, este animal tiene una pinta de atleta, sí, tengo más cosas, tiene una pinta de atleta, de saltar, pero ellos quieren controlar sus movimientos y controlar sus movimientos no supone que al animal le levantemos al aire cuando nos dé la gana. En razas muy pequeñas, que desgraciadamente yo no soy muy partidario, de que están prácticamente, hay razas pequeñas que están todo el día en brazos o en un bolso. Si es que no se relacionen con el mundo. Hay que hacer un bolso. Claro, no lo sé, ya para eso, cómprate una figurita de Yadro y la metes en el bolso. Pero a un perro hay que dejarle que tenga las patas en el suelo. A un gato, tres cuartos de lo mismo. También lo habréis visto en casa que muchas veces queremos levantar al animal, ¡ay, le quiero coger! ¡ay, mi niño! Bueno, que es un perro, o sea, no hay que levantarles del suelo, se sienten incómodos. Vale, y que no quiero que se acabe el tiempo y hay una cosa que yo desconocía, que no hay que mirarles fijamente a los ojos. Correcto, pero esto principalmente es cuando no les conocemos. Mira, tú imagínate que tú y yo no nos conocemos de nada y nos cruzamos por la calle, estamos en una fiesta, tranquilamente, y de repente nos paramos así y nos quedamos así los dos. Mal asunto, ¿eh? Al final, uno o dice algo, o se ríe, o se ríe, o raro. ¿Qué pasa con los perros? La mirada directa a los ojos puede provocarles un cierto malestar e incluso un rechazo. Porque ellos no ven como nosotros. No, 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 a ver, ellos ven como nosotros, con un poco menos de colorimetría, un poco menos de tonos de color. Como una amenaza lo ven. Sí, exacto, es que la mirada fija entre los cánidos es una amenaza, es como, ¿qué pasa? ¿Ves? ¿Qué pasa? Y cuidadito, no miremos a los ojos. Por eso en muchas ocasiones hay que tener cuidado cuando llega un perro nuevo a nuestra casa y tenemos niños pequeños. ¿Por qué? Porque el nivel de visión del niño y del perro está muy en línea y esa mirada, el perro no interpreta que es un niño, interpreta que es una mirada y el niño va. ¡Ey, ey, ey, qué bonita! Aquí está. Bueno, pues venga, Tor, que te vamos a dejar tranquilo. ¿Te ha quedado claro? Lo mío, ¿eh? Se ha puesto morado, Tor. Te ha quedado para luego, ¿eh? Se ha puesto morado, Tor. Se te han quedado los dientes nicolados, hijo. Bueno, Carlos. Un placer. El placer ha sido siempre nuestro. Oye, qué bueno el cóctel, de verdad. Vamos, ¿tos vamos a otro? No, no, tú tienes que seguir aquí, yo voy a... Ahora vamos a mezclar orquesta sinfónica con cópera. Oh, Dios, qué maravilla. Ahí te lo dejo. Y creo que sé por dónde va. Me gusta.